¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Hola, soy Leticia Trejo del Estado de Hidalgo, México Soy de una zona árida a donde se ubica el Corredor de Bañarios del Estado Considero que para la repertura económica en centros turísticos del país se debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos, sobre todo para aquellas zonas vulnerables Primero, un financiamiento económico por parte del gobierno federal o estatal para aquellas empresas que debieron de cerrar por el plan de contingencia asociado al COVID-19 Hablo de bañarios, parques acuáticos, ecoparques, centros artesanales, cocinas con comida regional Hablo de aquí de mi región Número dos Capacitaciones La primera de ellas es sobre cuestiones financieras en tiempo de crisis ya que no estábamos preparados para esta situación Otra capacitación sobre herramientas informáticas ante esta era digital Y número tres Continuar con el protocolo de contingencia de seguridad e higiene Al mesimismo, dentro de este punto Instalar túneles de sanitización en aquellos centros donde no los tienen Y también un área de servicio médico Por mi parte, es todo Saludos Gracias Besotes a Leticia Trejo de Resinatura aquí en Hidalgo, México Y estamos aquí muy honrados de seguir teniendo esta charla con los amigos de Resinatur Y ahorita nos vamos a ir con Daisy Moya Daisy, gracias por estar aquí hasta Colombia Este programa es muy interesante, fíjate, porque hicimos el esfuerzo por juntar a la mayoría de los expertos del turismo en América Y pues bueno, se están dando y gracias a Dios llevamos bastantes países Y qué bueno que vamos a platicar contigo ahorita, Daisy Antes que nada Te pregunto O mi primer pregunta básica ¿Qué ha significado la Red Iberoamericana de Ciencias Naturales y Turismo en tu vida? Bueno, primero que todo, muy buenas noches Gracias por tu invitación y un saludo especial a tus dientes Es muy importante pertenecer a la red Porque más que un conjunto de expertos realmente siento que somos un equipo Que trabajamos en temas de investigación, que nos apoyamos Por ejemplo, contar con Marcelo y su diseño de la página web es espectacular En caso propio, como docente, les doy a mis estudiantes las recomendaciones para que entren allí Y encuentren todos los documentos que se necesitan con toda la información turística No solo de Colombia, sino de toda Iberoamérica Entonces, es un tesoro muy grande El sitio web, por ejemplo, es un tesoro muy grande para acceder al conocimiento de turismo A nivel de Iberoamérica Pero sobre todo el valor de la amistad Contar con amigos, como te estás dando cuenta En Chile, en Perú, en México, en Ecuador Es muy lindo poder compartir Nos ayudamos y en lo que podemos siempre en Brasil Con Ismar también Entonces, realmente es una experiencia muy bonita Es una experiencia muy linda Aunque han pasado más o menos seis años desde que estoy en la red Parece que llevará un mes porque el tiempo ha volado De las experiencias tan lindas que he compartido Daisy, fíjate que es muy agradable Tienes toda la razón La posibilidad de vincular al mundo a través de los expertos Y tienes razón, somos amigos Al final somos amigos de este gran proyecto Que es la Red Iberoamericana de Ciencia y Naturaleza Y ahorita aprovechando que hay miles de estudiantes Que nos están viendo Yo te pregunto ¿Cómo venderles a los estudiantes la idea de todavía dedicarse A materias turísticas? Porque ahorita la moda es la tecnología Entonces, ¿cómo le vas a decir? Oye, sigue estudiando turismo Pero, oye maestra Los siguientes dos años O probablemente el siguiente año No me voy a dedicar propiamente a eso Por toda la pandemia ¿Cómo le haces para cambiarles el chip? Mejor dicho Para hacer que se mantengan en la disciplina turística Y sobre todo Se enamoren igual que tú De lo que representa esta opción de vida Realmente El turismo es una vocación Y yo creo que los que están estudiando turismo O cualquier carrera relacionada con la hospitalidad También tienen esa vocación Y saben que van a haber momentos buenos Y momentos malos Y justamente este no es el mejor momento a nivel mundial Pero momentos mejores van a llegar Y lo estamos viendo en España En España ya hay zonas donde no hay confinamiento Y en entrevistas que han dado los administradores hoteleros Dicen Hay hoy más reservas en los hoteles de España Que las que habían el año pasado Lo que quiere decir que hay esperanzas Que aunque tuvimos un momento malo Hablamos de España Lo tuvieron Ya lo están superando Y seguramente lo van a mejorar A nosotros no nos está pasando lo mismo Nosotros ya hemos tres meses de confinamiento Y todavía no tenemos esperanzas de desconfinamiento Porque todavía nuestra curva de contagios está en ascenso Pero seguramente Cuando haya el desconfinamiento Vamos a tener una experiencia parecida Entonces volverán a abrir los hoteles Volverán a abrir los restaurantes Los museos volverán a ser visitados Claro que son Todos conocemos que la historia ha tenido momentos críticos Pero todo se ha superado Entonces igual Es importante que ellos reconozcan la historia El que no conoce la historia Está condenado a repetirla Y en pandemias han habido muchas Esta no es la primera No desde luego Hace 100 años hubo una muy importante Pero también hay que recordar algo Así tiene razón En cuanto a que España ya está saliendo Y algunas comunidades Ya están regresando a su normalidad Pero también por ejemplo Ve el caso de China Que tuvo que dar vuelta atrás A los avances que tenía Y ahorita está confinando Y ahorita está suspendiendo vuelos O sea hay una realidad La incertidumbre es la base del juego En estos momentos Así es Sí, hoy cerró el aeropuerto de Pekín Entonces realmente es cierto Estamos también expuestos a un rebrote Y precisamente esas experiencias Nos tienen que hacer abrir los ojos Para que tengamos muchísimo cuidado Cuando vayamos a hacer el desconfinamiento Aquí en Colombia Ojo, no nos podemos descuidar Miremos lo que ya ha pasado en Asia Lo que puede pasar en Europa Seguramente como nosotros vamos atrás Pues vamos aprendiendo de esos errores Seguramente allá no tuvieron cuidado Con los turistas que llegaron Porque justamente Fueron unos extranjeros que llegaron Entonces no estuvieron pendientes De la cuarentena que debían guardar Antes de salir Entonces es importante Mirar esas experiencias Para no cometer nosotros esos mismos errores Cuando vayamos a tener el desconfinamiento Y el regreso a nuestra nueva normalidad Daisy, dentro de esta nueva normalidad Hay algo que nos está votando a todos Una persona puede estar enferma y se nota Puede estar sana y se nota Pero hay una figura que no conocemos Que son los atípicos Esas personas que tienen la enfermedad Pero no la manifiestan Vamos a irnos a una pequeña pausa Pero al volver me gustaría que me dijeras ¿Cómo controla el turismo? ¿O cómo puede disminuir el turismo? El riesgo con las personas Que no presentan signos derivados de la pandemia La cuestión atípica ¿Cómo la puedes controlar? No me respondas ahora Si te parece bien Vamos a hacer una pausa Y regresamos con todo el auditorio Estamos aquí En tus propias palabras Con este programa especial De nuestros amigos De la red iberoamericana De ciencia, naturaleza y turismo Volvemos ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Fue en estas aulas y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Y conoce nuestra oferta académica Incluso nuestra oferta académica Orica stellamos muy atrás con notificaciones De esta manera también Y conoce nuestra oferta de Mendoza Que tu llamas Y tensiones al clergy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo sabes si están bien o están mal? ¿Qué protocolo debes de llevar? Bueno, hay muchas personas que son asintomáticas y precisamente son justamente las más peligrosas cuando van a llegar a un hotel porque no las vamos a identificar. Sin embargo, precisamente es la importancia de las medidas de bioseguridad que tenemos que tener hoy para proteger no solamente a los huéspedes, sino también a los colaboradores de cada una de las empresas turísticas. Entonces, precisamente de lo que se trata es de implementar esas medidas de seguridad, del lavado de manos, del uso de las mascarillas, del aprovechamiento de la tecnología. Porque, por ejemplo, en los hoteles hay ya algunos que tienen unos kioscos en los que se puede hacer el cell check-in. Entonces, llega el huésped y pone su pasaporte, digita toda la información que le piden, escanea su documento para que quede en el registro y de una vez le entrega, bien puede ser que le entregue su llave, el kiosco, o bien puede ser que también pueda utilizar las aplicaciones para que con las aplicaciones pueda abrir las puertas. Entonces, entre menos contacto haya entre el huésped con los elementos, va a haber un mayor beneficio para todos. ¿A qué me refiero? Antes estaban las aplicaciones que abrían las puertas, pero no las estábamos usando todos y realmente es un sistema muy sencillo. Entonces, no es porque tenga o no tenga el virus, sino porque es conveniente el aprovechamiento de la tecnología, ya sea, como te digo, de los kioscos para hacer check-in o para el aprovechamiento de las aplicaciones que abren las puertas. Para todos es un beneficio el aprovechamiento de la tecnología. Además, que así tenga o no tenga el virus, es importante tener medidas de seguridad. Y yo pienso que esta va a ser una enseñanza, como lo decía Marcelo, antiguamente el de meter una gran cantidad de personas en los botes allá en la Huasteca. Seguramente hoy ya no van a poner tantas personas y que sea esa experiencia, esta enseñanza, que no podemos sobrecargar los atractivos turísticos ni los establecimientos. O sea, no porque hay una pandemia a partir de ahora van a haber menos personas, sino porque siempre ha debido ser así. No debe sobrecargarse ni los atractivos turísticos ni los establecimientos tampoco. Pero, mira, me parece muy bien para el turismo de negocios, para el turismo de cierta jerarquía o nivel económico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en los hostales, que son sitios populares? O bien, para el turismo popular, el barato, digo, perdón, que lo digan las puertas electrónicas, etcétera, me parece muy bonito. Pero hay lugares en donde el presupuesto no les alcanza. Y, además, el tipo de cliente no propiciaría ese beneficio. ¿Qué sugerirías? Que hubiera un estímulo fiscal o que hubiera un poquito más de apretarse el cinturón para comprar los aditamentos. ¿Qué sugerirías ahí? Exacto. Eso es lo que yo recomiendo, que los empresarios adapten sus empresas y establecimientos para mejorar la calidad, para brindar mayor seguridad a los huéspedes. En un hostal, por ejemplo, tienen una cantidad de camarotes, pero ahora pueden separar esos camarotes formando como cápsulas, brindándole mayor seguridad a los huéspedes. Un huésped que vaya a buscar hoy, una reserva que vaya a ser ahorita una reserva en un hostal, seguramente que no van a buscar en un hostal que no le brinde la seguridad. Entonces, que cada compartimento esté bien sellado, que se vea que hay el gel antibacterial, por ejemplo, para que cuando la persona vaya a tocar el locker donde va a guardar la maleta, primero utilice el antibacterial, guarde su maleta, y luego vuelva a usar el antibacterial por si tocó el candado que otro había tocado. Entonces, es habilitar la sensación de los hostales y de los establecimientos que no son de élite. También tienen que brindar la misma seguridad, ya sea porque el usuario tenga pocos recursos o porque tenga muchos. Creo que esta pandemia ha hecho eso, que seamos iguales todos, que todos tenemos que tener la misma seguridad. Tanto el que tiene el recurso para ir a un hostal, como el que tiene el recurso para ir a un hotel de cinco estrellas, un resort. Todos deben tener la misma seguridad. Ahora te pregunto, también dentro de esta situación y de esta pandemia, hablamos también del turismo deportivo, el mayor evento de este año que eran las Olimpiadas, se canceló y se movió un año. Ojalá que el próximo año ya haya condiciones controladas para que puedan llevar a cabo su actividad los deportistas. Pero todos los demás, los torneos de fútbol y todas las actividades que se dan en torno a esto, ¿qué tanto crees que vaya a cambiar? También pienso que en cuanto a los auditorios, va a disminuir el número de asistentes por seguridad. Entonces, ya no van a estar amontonados unos con otros. También se tendrá que mejorar la calidad de los espacios para los usuarios. Hablo sobre todo para los asistentes. Los asistentes tendrán que tener las mejores condiciones de seguridad para asistir. Ya no serán unos aforos al 100%, seguramente no al 30% como cuando se está en proceso de desconfinamiento. Pero sí se tendrán unas... ...la experiencia de que si no hay un distanciamiento social, se puede contagiar no solamente de COVID-19, sino de cualquier resfriado, de cualquier tipo de virus que hay. Porque el mundo está lleno de virus. No solamente está el COVID. Entonces, es importante entender que tenemos que cuidarnos. No tenemos que ir, pues, seguramente después con la mascarilla, pero sí tendremos que tener por lo menos un aislamiento social y también tendremos que tener abastecimiento de geles y todo para que podamos mantener nuestras manos limpias. Antiguamente, creo que solamente algunas personas cargábamos el antibacterial en el bolso. Ahora, donde quiera que uno va, ya tiene acceso al antibacterial. Entonces, pienso que es simplemente mejorar. Esto va a arruinar en que van a mejorarse suministros, espacios, aforos, etcétera. Fíjate que escuchaba, bueno, estaba leyendo una entrevista que hacían con el público sobre la nueva modalidad que podría presentarse en los estadios, que era llenar con acrílico el lugar, ¿no? O sea, acrílico atrás, adelante, en medio, etcétera, y enfrente. Entonces, la gente decía, bueno, si me vas a llenar de acrílicos y voy a ver un espectáculo a través del acrílico, mejor me quedo en mi casa y lo veo a través de una pantalla. De alguna manera, también se va a perder cierto incentivo en ir a ver los espectáculos en vivo. Pero te pregunto, y estamos a punto ya de retirarnos de esta, de terminar esta parte de la entrevista, ¿qué tanto debemos de ser sensibles como clientes de los servicios turísticos ante esta realidad? Bueno, retomo un poquito lo de los acrílicos. Porque cuando se iba a hacer el desconfinamiento en España, también dijeron que los restaurantes se iban a llenar de acrílicos. Y en la vida real, si uno mira en las redes sociales y en lo que están transmitiendo, los restaurantes son de acrílicos. Es más, desafortunadamente, las personas no están teniendo cuidado incluso con el uso del tapabocas. O sea, lo más seguro es que no van a haber acrílicos. Porque también eso implica un costo muy alto. La relación costo-beneficio no va a ser buena. Entonces, pues, va a ser un poquito complicado el tema de los acrílicos. ¿Me recuerdas la segunda pregunta? No, digo, ¿cómo ser sensibles como clientes? O sea, una cosa es lo que hagan los estudiantes, que hagan los empresarios. Pero como público en general, como usuario del turismo, ¿cómo ser sensible ante esto? Ajá. Creo que es precisamente cultura ciudadana. Hacer que las personas tengan ese autocuidado, el de portar el tapabocas, el de si es posible pagar con dinero electrónico para que la persona que le está prestando el servicio no tenga que contaminarse con las manos, tocando billetes. Entonces, también tener un autocuidado. Si me siento enferma, pues, no ir a un restaurante, no ir a un museo, sino que, de pronto, algo que hemos adquirido la costumbre, tomarnos la temperatura. Si la temperatura es un poquito alta, pues, tome conciencia y diga, no voy a salir. Entonces, es un tema de cultura ciudadana, de procurar cuidarnos, de pensar que si yo me cuido, cuido también a los demás. Perfecto. Es algo muy difícil. Muy difícil el tema de no visitar a la familia, de no darnos abrazos, o de pasar una cuarentena sin ver a los padres. Ha sido algo muy complicado, pero hemos hecho ya ese esfuerzo. Si hemos cuidado a nuestra familia, seguramente también podemos cuidar a los prestadores de servicios. Muchísimas gracias, Daisy. Con esto concluimos esta entrevista. Gracias. Gracias a Resinatura en Colombia. Y, pues, nada más, lo único que me queda decirte es que estaremos próximamente siguiendo tratando estos temas en otros programas. Gracias por todo. Muchas gracias. Y a usted que nos está viendo en sus casitas, regresamos a otra parte de la entrevista, pero ya aquí en México. Volvemos. Gracias, Daisy. Para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolid. Hidratación total. Científicamente hidratante. Música 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv Unila. 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 Astele.tv Astele.tv Fundación El Pueblito de los Abuelos Institución de asistencia privada Y con nuestros 27 años de servicio Actualmente estamos atendiendo de manera integral A más de 200 adultos mayores Repartidos en nuestros 5 centros Pero hoy necesitamos de ti Necesitamos de esta mano amiga Para seguir subsistiendo Nuestra situación financiera nos ha rebasado Ayúdanos a seguir ayudando Hola que tal Mi nombre es Luis Monroy Y soy el director y pianista de Monroy Blues Y el director artístico del Festival Internacional de Jazz de la Huasteca en México Mis recomendaciones para la recuperación de las actividades turísticas Después de la pandemia son las siguientes Primera Ofrecer varios filtros Para revisar el estado de salud De los visitantes Y que se apliquen adecuadamente Transmitiendo así La sensación de seguridad De aquellos turistas Que han enganchado con el sitio Y que deseen reservar Para esto hay que contactar A los profesionales de la salud Segunda Buscar y generar Un contenido alterno Ya sea turístico o cultural Vincularlo con el sitio Ya establecido Atrayendo a un turista Más amigable Y más responsable con el medio Para esto hay que contactar A profesionales como Historiadores Cronistas Arqueólogos, etcétera Y la tercera Que se desprende de las anteriores Sería hacer Una excelente promoción Por los medios de internet Como cápsulas de video Rutas virtuales Etcétera Contactando así A profesionales Como realizadores audiovisuales Cineastas E ingenieros en sistema Muchas gracias Regresamos amigos De tus propias palabras Con esta edición especial De la red iberoamericana De ciencia, naturaleza y turismo Hemos tenido durante este programa La posibilidad de hablar A España Chile, Ecuador Colombia, Argentina México en Hidalgo Y ahora nos vamos A la Huasteca, Potosina Con prácticamente La mujer emblema De la Resinatur Irma Suárez Irma Gracias por aceptar Esta entrevista Es un honor Y que te puedo comentar Vivimos en el mismo México En distintas latitudes Sé que Resinatur Ha hecho muchas cosas Interesantes A nivel mundial Pero sí me gustaría Que platicaras brevemente A las cámaras El proyecto de la Huasteca Como parque nacional Platícanos un poquito Por favor Sí, muchas gracias Pues sí Efectivamente Este proyecto Sale de la iniciativa De este grupo De Resinatur Con la recomendación De nuestra Gran amiga De España Que está en España Margaret Hart Y que nos contó Acerca de las bondades De poder Atender A un programa Que a partir del 2015 Se vuelve un programa De UNESCO Y es El Geoparque Para la Huasteca Potosina Hemos venido Trabajando Desde 2013 En 2014 Con Uniendo actores locales Y a pues A instituciones A nivel local Nacional E internacional A fin de llevar a cabo Pues todos los trabajos Referentes a esta postulación Que la sometimos En este Noviembre pasado En 2019 Ante la UNESCO Se hizo llegar El expediente de aspiración Y bueno Esperábamos la venida De los evaluadores Para mayo o junio De este año Pero por obvias razones Pues Se ha tenido que detener La visita En donde Pues vienen a Corroborar Que lo que está En ese papel En el expediente Pues es Lo que estamos Implementando Aquí en la región En temas De geología Patrimonio natural Patrimonio cultural Aprovechamiento Sustentable De este patrimonio Y pues Ten valor Del patrimonio Para realizar Actividades De geoturismo Irma Hemos tenido La suerte De viajar Y trabajar En varios países En Latinoamérica Bueno Suerte Y para mi Es un honor Nos ha tocado Ver el turismo En distintas Regiones Con distintas Personas Pero hay algo Que siempre Hemos reconocido Que es la calidez De los pueblos Latinos Sin embargo Ahora la calidez Enfrenta un problema Muy fuerte El distanciamiento Te pregunto Que tan fácil O que tan difícil Va a ser Regresar a esta situación Se está escuchando Se está cortando Un poco Alejandro Ah bueno Que tan fácil Ya 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 Está bien Si me escuchaste Bien O repito Lo último no Que tan fácil O que tan difícil Es que la gente Entienda Que este distanciamiento Es temporal Y que no debe De cambiar En su esencia Pues es algo muy duro Alejandro Lo hemos visto La gente Tú lo deseas Hace un rato Lo que reina Pues es la incertidumbre Y también El no saber Si se tienen que cuidar O no se tienen que cuidar Ha habido mucha información En torno a esta problemática Falsa Exagerada Y Y la gente Ha dejado de confiar Ya también Entonces Lo que sí nos queda claro Es que el turismo Es una actividad De interacción De seres humanos Y esto realmente Está afectando La Los empresarios turísticos Están preocupados Porque Pues cuál va a ser El futuro ¿Verdad? De la actividad En donde Como bien dices tú Pues la calidez Es un tema importante Y que ahora Con esas Propuestas De acrílicos Para separar espacios Y de sana distancia Y un metro y medio Y no poderse saludar Pues eso realmente Pues le ha Le ha Preocupado ¿No? Al sector Pero bueno Esperemos que Realmente Como tú dices Sea temporal Y que la gente Toma esta conciencia De que En la próxima Reapertura Que bueno Acá en la región No se ha Reabierto la actividad Estamos con todos Los sitios cerrados Con una situación Grave Pero que Pues tendremos Que guardar Los cuidados Que se requieren Y fíjate Irma Para un turista Que viene a México Siempre ha sido Muy representativo Visitar la plaza Santa Cecilia En Garibaldi Ahora que he ido Al lugar de los mariachis Obviamente los mariachis Callaron Porque tal pareciera Que con los sitios Cerrados Con el mariachi Que no puede interpretar Sus melodías Y todo Presenta tres problemas Muy fuertes Primer lugar En que Primero ¿Quién escucha A los mariachis? Segundo ¿Quién va a querer mariachis? Y tercero ¿De qué van a vivir Los mariachis? Y como tal Como ellos Hay muchas otras actividades ¿Qué propones Para esas actividades Que se están perdiendo En esta pandemia? Pues Si tenemos que ser innovadores Creo que esto viene Para que Nos sentemos a reflexionar Y a trabajar en conjunto Alejandro Porque Nos ha hecho temblar Nos sentíamos Daños del mundo Y ahora vemos Que ante Una Situación como esta Pues somos muy débiles Entonces Tenemos que pensar Cómo Cómo mejorar Qué tenemos que hacer Qué tenemos que cambiar Para que Tengamos un mejor futuro Yo lo he dicho La naturaleza Está pidiendo a gritos Que la escuchemos Y hay que escucharla Entonces Creo que Que nos llega En un momento Pues De que Debemos poner atención Y que En esta actividad Tan golpeada Como lo fue O lo sigue Siendo todavía El turismo Pues Con más razón Tenemos que Estar Muy alertas Ante los cambios Es una actividad Muy susceptible A este tipo De situaciones Y Pues me parece Que tendríamos Que estar implementando Por ejemplo El tema De De la tecnología ¿No? De Del uso De aplicaciones Y Que Pues nunca va a ser Lo mismo Porque tú sabes Que no es lo mismo El tequila Y el mariachi Que estarlo viendo Por internet Y además Mucha gente Ha dejado De también Percibir recursos Entonces ¿Cómo lograr También que Todas estas personas Puedan Tener un modo De vida? Creo que aquí La asociatividad Entre los Distintos agentes Es primordial Tanto el gobierno Como la iniciativa Privada Y la propia Población Pero fíjate Que pareciera Que vivíamos Vivimos En una situación De contrastes Y lo podemos Ver en México ¿No? Hablamos del respeto A la naturaleza Pero también Se habla De una devastación Que va a producir Un tren maya Hablamos de Que debemos De cuidar El ambiente Y regresamos A los hidrocarburos En desafortunadamente Y no le estamos Haciendo caso A las energías Alternativas Entonces parece Que Si pretender Politizar Pero estamos Viendo en México De contrastes Un mundo De contrastes Mi pregunta En este caso Sería ¿Qué conciencia Debemos de tener Nosotros Como sociedad Civil Frente a la naturaleza? Claro Pues Debemos trabajar En nuestro entorno Digo Las situaciones Macro Y de país Finalmente Si tenemos Que empujar Iniciativas Y políticas Públicas Para que La situación En este sentido Sea mejor Para todos Pero Lo que yo Recomendaría Es que actuemos En nuestro entorno Que podamos Unir esfuerzos Asociarnos Para crear Proyectos De beneficio Local Para empezar Y poder así Potenciar Esta Pues esta lucha ¿No? Por el cuidado Sobre el medio ambiente Y una mejor vida Para las futuras generaciones Perfecto Vamos a hacer La pausa De este segmento Pero me gustaría Que me platicaras Algo ¿Cómo es que Resinatura Está aportando A la sociedad En defensa De esta situación? Bueno No en defensa Sino Como alternativas Para proponer Soluciones Ante la pandemia Y después De la pandemia No me respondas Ahora Si te parece bien Hacemos una pequeña pausa Y regresamos Estamos en las propias palabras ¡Gracias! Para cuando sudamos La camiseta Para los que tenemos Una vida intensa Porque todos Necesitamos Rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta Académica Aztele.tv Acabados Gracias por ver el video. 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 Pues mira, nosotros hemos venido trabajando, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes que nos queda claro que representan esa esperanza para mejorar el futuro y que pues hay que desarrollarles todas las capacidades, la conciencia, que sean sensibles ante las necesidades del otro y ante la necesidad de llevar a cabo acciones en pro del cuidado de la naturaleza, de la preservación de las culturas, de valorar lo que se tiene y que pues ellos estarán después sustituyéndonos. Entonces tenemos que prepararlos. Hemos llevado a cabo eventos, cursos, talleres, congresos, seminarios. Estos ya tan comunes pasantías internacionales de chicos que hacen estancias en otros países. Y eso, bueno, creo que nos ha ayudado a ir creando un grupo de personas, de ciudadanos que en el futuro tomarán decisiones y pues en ellos también recaerá este compromiso de crear un mundo mejor para todos. Y ahora pues en la época post-COVID, digo, durante la pandemia de pronto también nos impactamos, ¿no? Pero entendimos que era necesario ante lo que estaban sufriendo los países, pues que siguiéramos trabajando, investigando, proponiendo. Y ahora pues una de las acciones, pues es esta justamente, ¿no? En la cual tú nos has convocado para poder tener este acercamiento y proponer. Entonces no nos queda más que seguir analizando, reflexionando y proponiendo qué es lo que se va a hacer para el futuro. Fíjate que algo, un sector, un segmento del turismo que yo creo que va a ser realmente difícil que vuelva a su esplendor es el turismo de convenciones. Porque a través de los medios digitales, el Zoom, el Skype, el Google Meet, etcétera, difícilmente creo que los empresarios, los profesionales, los especialistas en ciertas materias vayan a tomar la opción de ir a escuchar una plática a un lugar, si con esto ya les abriste la puerta de poder seguir en sus casas, poder seguir en su ambiente sin tener que dispersarse viajes o etcétera, ¿no? Pues sí, Alejandro, pero finalmente el turismo por algo existe. Y el turismo representa para el ser humano la oportunidad de escapar de su rutina, de conocer, de sentir, de oler, de compartir. Entonces, creo que por ahora, pues esto ha sido un reemplazo, pero me parece que si todo llega a una normalidad, pues se van a reanudar estas actividades. Sí, con las medidas, porque bien decía Daisy, pues no nada más está el COVID, sino hay muchas más enfermedades que pueden contagiarnos. Pero creo que atendiendo a ese espíritu del turismo que es la convivencia y es el ir a otro lado para disfrutar y para relajarse, me parece que no se van a terminar. Fíjate, la otra vez cuando vimos el cohete que fue a la luna, decían que la humanidad había tomado un propedéutico para viajar, ¿no? Al espacio, porque ahora ya tenías escafandra, este, caretas, este, oxígeno, o sea, ya tenías que acostumbrarte a cosas que antes no hacías. Entonces era nuestro propedéutico para todos los habitantes del país, del planeta. Y de alguna manera tienen razón ese comentario, ¿no? No estábamos preparados para esto, obviamente nos toma la vida por sorpresa. Pero dentro de las sorpresas que han sido, que han resultado, te pregunto, favorablemente, ¿qué te ha sorprendido a ti? Me ha sorprendido la solidaridad de la gente, que aún en tiempo de crisis, pues se ha promovido, por ejemplo, el comercio local, el apoyar a estas empresas que están sufriendo porque dejaron de tener clientes, pero que, sin embargo, la gente se ha tomado el tiempo y su recurso para comprar a los locales. Y también, bueno, pues la fortaleza, ¿no?, de los médicos y las enfermeras y toda esta gente excelente que se ha arriesgado para atender a los enfermos. Ahora bien, dentro del aspecto negativo, ¿hay algo que te haya generado una mala impresión? Bueno, definitivamente, Alejandro, la sobresaturación de información, la gente que se toma el tiempo para crear noticias falsas, que han, pues, creado más caos dentro del caos y que creo que tenemos que ser más responsables sobre lo que publicamos, sobre lo que compartimos, sobre lo que informamos y sobre lo que mentimos. Entonces, esto creo que tiene que, pues, más que regularse es de conciencia y también de conciencia de la gente de asegurarse que antes de compartir información falsa, pues, la pueda corroborar. Tú mencionabas hace uno, antes, en el segmento anterior, que de alguna manera la información que se maneja no es la más adecuada. Y yo coincido porque está habiendo estadísticas y encuestas de los últimos dos días y más o menos el 50% de la población no cree en la información oficial. Lo cual, si te das cuenta, es muchísimo, ¿no? La autoridad ha perdido credibilidad, ¿no? Pero por el otro lado se maneja un doble mensaje. Tú usas cobrebocas, pero yo no y yo soy la máxima autoridad. Entonces, ese tipo de situaciones de alguna manera genera relajación en la sociedad civil. Es cierto, hay personas que son irresponsables porque no acatan las medidas, pero también hay otras que, siendo ellos los que deberían de dar el ejemplo, no lo hacen. Entonces, en esta situación son aspectos negativos que vivimos desafortunadamente, ¿no crees? Creo que se está perdiendo la señal. Vamos a esperar un momento, a ver si ya regresa, pero si no, continuamos nosotros. Durante este programa, y a reserva de que se vuelva a conectar Irma, y si no, pues bueno, les prometemos que pronto vamos a tener otra entrevista con ellos, en general con toda la gente de Resinatur, lo que hemos visto es una situación muy difícil para todos. Porque, por ejemplo, los medios de comunicación, que siempre hemos estado a la disposición de la gente para informar, para comunicar, para llevar entretenimiento, o de alguna manera darles elementos para su toma de decisiones en las distintas facetas de la vida, nos hemos encontrado que no podemos colaborar por esta situación, ¿no? No podemos trabajar, tenemos que tomar medidas, tenemos que hacerlo en vías tecnológicas que no siempre tienen palabra, porque, como verán ustedes, no hay compromiso. Desafortunadamente, ahorita se perdió la señal con Irma, esperemos que regresar. Pero lo que hemos querido hacer con ustedes es informarles, a través de este grupo de expertos, la Red Iberoamericana de Ciencias Naturales y Turismo, en sus distintos países donde tiene presencia, qué es lo que se está haciendo, qué se espera del turismo y cómo responder a ello. De antemano es una situación sumamente difícil lo que estamos viviendo, pero sabemos que ustedes, como nosotros, tenemos el interés de transformar la realidad, ser más positivos y, sobre todo, aportar para quienes creen en nosotros. Entonces, en ese sentido, hemos escuchado las opiniones de expertos en diversas materias. Perdón, regresamos con Irma. Irma, no te preocupes, la tecnología no tiene palabra, a diferencia de las personas. No sé si quieras comentar algo más antes de que, desafortunadamente, ya nos vayamos. Sí, pues, mira, en relación a lo que decías, creo que no tenemos que esperar a que el gobierno lo haga todo. Es responsabilidad de cada quien el cuidarse, el cuidarse el entorno, el cuidar a los suyos y, pues, adelante. Nosotros, desde Resignatur, estamos seguros que esto va a tener un buen fin y que debemos colaborar todos para que así sea. Agradezco a tu programa, saludos a tu audiencia y, sobre todo, a ti, Alejandro, que siempre estás presente y tratando, pues, de incidir en estas temáticas que son tan duras en este momento. No, muchas gracias, Irma. Ojalá tengamos oportunidad de repetir esta entrevista. Bueno, no repetir, volver a hacer otra con las especialistas que son ustedes en un mes o mes y medio para que vayamos viendo cómo va avanzando esto. Y nada más, algo de lo positivo que surgió es, tiene razón, no podemos esperar que lo haga el gobierno todo. Aquí en México tan solo recuerdo mucho cuando la sociedad civil, por ahí de 15, 16 de marzo, decidió suspender actividades para que ellos, para que ninguno de nosotros tuviera riesgos. Y, curiosamente, la medida de la autoridad vino unos días después, ¿no? Entonces, ese compromiso de decir, sabes que no me importa lo que pase, pero ahorita suspendemos por seguridad de todos, nos hizo ver a una sociedad civil muy fuerte, lo cual celebro. Tienes razón, no esperemos los demás, pero lo que podemos hacer nosotros es cuidarnos y seguirnos procurando. Muchísimas gracias, Irma. Gracias, gracias, gracias. Te mando un besote y, sobre todo, a la gente que nos está viendo, han escuchado la voz de los expertos con las fallas técnicas que pueda haber, pero lo más importante es que ustedes tienen elementos para toma de decisiones en diversas materias y, en este caso, en materia turística, ustedes ya saben un poquito más. Soy Alejandro Ruiz. Muchísimas gracias. Y nada más, Irma, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Pues quiero saludar a mis compañeros que me antecedieron, y muy interesantes sus opiniones también, y de verdad te agradeceremos que vuelvas a hacer una transmisión como esta. Pero ahora sí ya viene, ¿no es cierto? Ya sin tantas fallas técnicas. Lo intentaremos. Gracias, Irma. Besotes y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto es, en tus propias palabras, ha sido un especial de la Red Iberoamericana de Ciencias Naturales y Turismo. Bravo Resinatur, seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Astele.tv